vamos muévete muévete que te come el gas esta por aqui a tu derecha a tu derecha a tu derecha VAMOS VAMOS ES EL ALGO si si sin tener que matar a nadie vamos ya sin matarlo ni nada loco que tensión loco se me habia se me habia quedado enganchado con la roca que buena yo estaba flipando con